Buen día, estamos con los estudiantes que toman la materia química general 1, paralelo 9, en la Escuela Superior Politécnica Editoral, en la pizarra, pueden apreciar todo lo visto en clase hoy y explicado por los señores estudiantes. Y pasamos a la sección de frases célebres. Entonces, tenemos la frase que trajo Víctor Bastidas. ¿De quién es la frase? Víctor Bastidas, bueno, la frase dice Imagination rules the world. ¿Quién la traduce? Yo, Diego Luzuriaga. Yo también soy yo, Diego Luzuriaga. ¿Qué dice la frase? La imaginación rea el mundo. ¿Qué significa eso? Que la imaginación como este dominio del mundo, sin imaginación, o sea, el que tiene imaginación, logra superarse. Oye, Dígito, si no tienes imaginación, tu chica te vota. Porque eres igual que la anterior. Tienes que tener imaginación. ¿Y la frase de abajo, quién la trajo? Soy César Luzuri. La frase es de Frank Rundman y dice Build like foster's stamp. It sticks until it reaches its destiny. ¿Quién la traduce? Mi nombre es Daniel Galvez y yo lo traduzco y significa que ser como una estampilla postal es estar pegada hasta llegar a su destino. No, le dice, oye, señor Galvez, sea como una estampilla postal. Usted se queda bien pegada, no se le caen los pantalones hasta que llegue al destino. Hasta la estampilla postal hay que pegarla. Bien, ¿qué vimos en clase hoy? Tensión superficial. La viscosidad con la temperatura. ¿Qué más vimos? Las medidas de la viscosidad. ¿Cómo se las mide experimentalmente? Y unidades. ¿Y este joven, este equipo de jóvenes, ¿qué van a hacer? Vamos a exponer sobre la estructura de cristalinas. ¿Seguro? ¿Usted también está ahí? No. Bien, avanzamos. Evaluando la clase. ¿Qué más vimos hoy? Sobre la ecuación de Bajirsi. Que la tensión superficial no se aplica en los gases. ¿Qué más vimos hoy? La avaración con respecto a la temperatura. ¿De quiénes? De la tensión superficial. ¿Y de quién más? De la viscosidad. ¿Y la viscosidad de los gases, qué nos dice usted? Que la viscosidad de los gases aumenta cuando hay más temperatura. ¿Y la de los líquidos? Disminuye con más temperatura. ¿Y la tensión superficial de los líquidos, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La tensión superficial de los líquidos con la temperatura? Aumenta. ¿Disminuye? Disminuye, pero disminuye, disminuye. Bien. Hay mucha información, se equivocan. Los dos señores que han contestado mal traen chocolate. El uno, otra fundita. Oye, a mi amigo Carlos le pregunté facilito. ¿Sí? Bien. Los felicito. La clase ha sido amena. A las dos damas que pusieron, fue una explicación. Y remato la frase. ¿Qué significan las dos frases para usted? Que tienen que imaginar y perseverar para conseguir sus metas. Tienes que tener mucha imaginación y tienes que estar pegado a tu propósito, perseverar para conseguir las metas. Gracias.